Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Leo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta última semana del mes de septiembre. Vamos a mirar a ver qué nos pudieran estar diciendo los angelitos. Ya necesito mucho Xiomara, ¿qué pudiera estar pasando con respecto al tema del juicio de nuestra queridísima Chaki? Esperen ese video porque próximamente lo vamos a mirar. Vamos a ver qué pudiera estar pasando con nuestra queridísima Shakira, que tiene protección divina, tiene protección angelical. Vamos con toda mi querida Chaki. Bueno, vamos a mirar qué nos tienen deparados los mensajes de los angelitos para mi hermosísimo signo. Leo para esta última semana. Signo Leo, un signo de fuerza, un signo que siempre como el ave fénix, ¿no es cierto? A pesar de las tristezas, de los dolores y de las situaciones complicadas, siempre sabe darle la vuelta a todo lógicamente en positivo. Y vamos a mirar entonces los angelitos que pudieran estarnos diciendo para este divino signo Leo. Recordándoles que yo también soy signo Leo y se cayeron unas cartas, lo que significa que los angelitos aquí traen un mensaje muy especial para mis divinos leones. Bueno, vamos a mirar a ver qué nos pudieran estar diciendo las cartas de los angelitos para esta última semanita. ¡Ay, Dios! Miren qué lindo. Por eso se cayeron, porque tenían algo muy importante para transmitir. Signo de Leo. Miren acá. Miren esta carta de cerca, la purificación. Purifica tu vida de cualquier idea negativa. Mantente en armonía con tu vida y con tu entorno. Bueno, aquí estoy viendo que las personas del signo Leo que en el pasado no han confiado en ustedes, no hemos confiado en nosotros en nuestra voz interior, ahora lo vamos a hacer. Nos ha costado trabajo pasar la página, aceptar situaciones en este año. Para algunas personas, para algunas leoncitas y para algunos leones ha sido complicado dejar el pasado atrás, pero lo hemos hecho con suma valentía, con mucha madurez. Y aquí está purificación, esta palabra que tiene que ver con purificación, lo que nos quiere decir es que nosotros, signo Leo, vamos a entrar en un proceso de armonía increíble y nos vamos a unir a personas muy espirituales. Ya hemos pasado por un trayecto en el que hemos aprendido muchas lecciones, en el que hemos aprendido a ser más cuidadosos, incluso con respecto a la escogencia de amistades, de personas que nos rodeen en el trabajo, amistades, amores, muy, muy cuidadosos. Estoy viendo que el signo Leo está ahorita trascendiendo muchísimo en su yo interior. Miren esta carta que se había caído y es la carta del amor. Para las leonas y para los leones, el amor viene a ser parte fundamental en estos tiempos. Si bien es cierto que en el pasado nos pudieron haber dejado en frío esa personita de tu interés que tú sentías que podía llegar a ser el amor de tu vida, esa persona te está pensando y estoy viendo aquí la energía de una persona que se comportó muy mal, signo Leo, se comportó terriblemente mal contigo en el pasado y ahora quiere volver. Quiere volver a hablar, aunque le cuesta mucho, mucho trabajo. Te ha estado vigilando a través de las redes sociales. Le ha costado mucho, pero muchísimo entrar a buscarte, entrar a buscar a mi león, a mi león. Te vigila, te busca, sabe que cometió un error, pero lo más complicado es que siente que si se puede acercar a ti, tú la vas a rechazar o lo vas a rechazar a esta persona. Y la verdad, estoy viendo que no se equivoca para nada. Por eso tal vez no se ha acercado a las leonas y a los leones, porque sabe que cometió un error muy, muy difícil de perdonar. Es más, los leones somos tan nobles que perdonamos, pero igual seguimos adelante, seguimos nuestro camino. Yo estoy viendo aquí a las leonas y a los leoncitos siguiendo adelante, dejando el pasado en donde debe quedar en el pasado, y estoy viendo que está entrando una energía de amor de verdad, un amor hermoso, un amor bondadoso, un amor que va a llegar a ti con una fuerza divina. Y estoy también viendo que las leonas y los leones que han estado como tranquilos, como relajados, como tomándose la vida con calma en estos últimos tiempos, se van a sorprender porque va a llegar un amor muy lindo para la vida de mis leonas y de mis leones. Si ya viene una energía, si ya has conocido a una personita por allí, que estamos como de amigos, como que sí, como que no, aquí estoy viendo que podría darse una relación diferente, una relación muy linda, una relación muy bonita, en donde el amor va a ser el protagonista, pero también pudiera ser que va a llegar una persona que haya una energía muy bonita para llegar por justicia divina, por llegar a la vida de mis leonas y de mis leones hermosos, el poder divino para los leones que les decía que este segundo semestre del año son unos triunfadores. Estamos elevando una mirada al cielo, estamos colocando la atención en el amor y en el poder de Dios. Estoy viendo que los leones están siendo videntes, están meditando, están a través de los sueños, entendiendo muchas circunstancias, están teniendo revelaciones y están muy cercanos a Dios, a ese yo interior tan importante, porque los leones de por sí somos muy sensibles, muy espirituales, y muchas personas del signo león muy cercanas a Dios. Dios, miren, un renacimiento total y absoluto. Después de llorar lágrimas de dolor, aquí veo un renacimiento total y absoluto para las personas del signo león, personas que en esta época están tranquilas, están manifestando abundancia, están manifestando emprendimientos nuevos, están manifestando también en el ámbito laboral o en el ámbito académico, reconocimientos, recompensas, certificados, estoy viendo aquí yo, estamos recibiendo certificados en estos días, signo león, pero sí definitivamente este renacimiento tiene que ver con que muchas personas de este hermosísimo signo, que es el signo del sol, de los leones hermosos, tiene que ver con que hay cosas que se trabajaron durante mucho tiempo y ahora se está recibiendo ese fruto de tanto sacrificio, de tanto trabajo, y un renacimiento, porque las leonas y los leones están trabajando mucho en ustedes mismos, estoy viendo leonas y leones con nuevo look, con nuevos cortes, con nuevo color de cabello y así es, estoy viendo una energía hermosa, una energía de purificación, de limpieza y de nuevos comienzos y fíjense, nuevos comienzos y viene otra, y otra carta que hemos visto que es la carta del amor, miren esto, lealtad, lealtad, sé fiel a tus principios, sigue el camino recto sin desviaciones, hay personas como siempre que a los leones, a las leonas, que tendemos siempre a brillar a donde vamos, pues nos tienen, o como que esto genera cierta rabiesía, veo envidias, en el entorno no pasa nada, si no leo como siempre brillando, son personitas a las que les choca, que tú brilles, que tú te muestres, que seas bella, que seas bello, ante los ojos de los demás, por tu manera de ser, por tu ángel, por tu carisma, así que estás siendo fiel, leal a tus principios, y no te estás dejando, ni mucho menos, ahogar por comentarios, por situaciones malintencionadas, de personas del entorno, que pudieran estar sintiendo rabia, envidia, pero bueno, eso es normal para una león, y para un león, que tiene la fuerza, y que siempre brilla y opaca, a otras personitas, cuando estas personas quieren, hacerte ver mal, o quedar mal ante los demás, y no lo logran, vamos a mirar las leonas, y los leones, que están ahorita en pareja, que están casados, que están ennoviados, que nos pudieran decir, estas hermosísimas, cartas crísticas, del alma, del yo interior, yo les decía, que próximamente, pienso comprar un tarot, y se los voy a mostrar, voy a un centro comercial, aquí en Bogotá, que es hermosísimo, es muy bonito, y se los voy a, mostrar más adelante, lo pienso comprar, por ahí en unos 20 días, intuición, en el amor, para las leonas, y para los leones, intuición, si estamos en pareja, intuimos, que definitivamente, aquí con respecto, con respecto, al tema del amor, hay cosas, que hay que replantear, hay que trabajar, que no se duerma el amor, que no se vuelva, una cotidianidad, allí, jarta, sino que trabajemos, en el amor, estoy viendo un poquito, como de retroceso, son relaciones, de los leones, en donde ha habido, mucha cotidianidad, en donde hay que salir, un poquito del sitio, de confort, acá en el futuro, las leonas, y los leones, van a traer amor, y muchas bendiciones, con respecto, a la pareja, pero si hay que trabajar, muchísimo, la parte, la cotidianidad, porque pudiera llegar, a enfriarse, un poquitico, tengamos cuidado, en el futuro, leonas y leones, que estamos en pareja, miren que al comienzo, decía, que estaban muy intuitivos, con respecto a la pareja, como que había algo, que no está, o no está, no está funcionando muy bien, estoy viendo, que algunos, signos leones, están como muy, en un sitio de confort, con la pareja, y hay que cambiar, hay que cambiar, hay que manejar, conceptos de comunicación, más elevados, para que las cosas, se den, porque en el futuro, pudieran llegar, a tener ciertos problemas, de comunicación, puesto que sale, esta carta, la negatividad, problemas de comunicación, falta de entendimiento, así que pongámonos pilas, porque las cosas, se pueden remediar, para las leonas, y los leones, que estén en pareja, entonces, bien esa energía, novias, novios, signo leo, de pronto, no nos confiemos, tanto en el amor, hay que estar muy pendientes, hay que, así una relación, lleve 10 años, 15 años, lo que sea, uno no se puede confiar, siempre hay que trabajar, en las relaciones, y más cuando una relación, es de largo, vuelo, esto es lo que nos quiere, decir estas cartas, ahora vamos a mirar, que nos pudieran decir, estas cartas, con respecto a las leonas, y a los leones, que estamos en soltería, vamos a mirar, leonas y leones, que están en soltería, que nos pudieran decir, estas cartas crísticas, bueno, en el presente, las leonas y los leones, agradecidos, las personas que estamos solas, agradecidas, agradecidos con el mundo, ¿por qué? porque hemos pasado la página, porque nos hemos alimentado, positivamente, espiritualmente, de la parte espiritual, abundancia, estamos muy abundantes, estamos haciendo, lo que nos gusta, así que estamos tranquilos, yo no estoy viendo, las personas del león, así como, preocupadas por tener pareja, y como no estamos, preocupadas por tener pareja, va a llegar esa pareja, por justicia divina, hemos tenido que atravesar, por situaciones, de pronto, de cierta dificultad, solitas, solitos, a veces el hecho, de estar solos, significa, que nos pudiéramos estar, purificando, pero viene un amor, un amor, que va a llegar, como una sorpresa, y como un regalo divino, para mil leonas, y para mil leones, yo le decía, tal vez en una anterior lectura, yo pienso que antes de tres meses, las leonas y los leones, se van a entrar, encontrando, se van a encontrar, con una sorpresa, muy bonita, con respecto al amor, ángel 48, ángel 31, y ángel 68, para que los tengamos pendientes, mira, si conoces, una persona que empiece por M, una persona que empiece por I, una persona que empiece por J, una persona que empiece por C, una persona que empiece por E, o una persona que empiece por H, te marca, fuertísimo, signo, sagitario, signo, escorpio, también te marca, muchísimo, el signo géminis, y el signo piscis, mi amor, si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad, para que me, te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y además, para que escribas comentarios relacionados con esta lectura, que ha sido hecha con muchísimo, con muchísimo amor para ti, nos vemos pronto, te quiero mucho.